Un puente en construcción se derrumbó en la India, estas imágenes captadas pues muestran las dos partes de esta estructura colapsando una tras otra, afortunadamente no se han reportado víctimas al momento. El primer ministro estatal ordenó una investigación sobre el incidente y solicitó la identificación de los responsables del colapso. Según los informes, el puente también habría sufrido algunos daños en abril debido a una tormenta.